¡Sí! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a el episodio número 25 de Legend of Zelda, Breath of the Wild Mirad, ya estamos aquí en el santuario Sí señor, y vamos que vamos Let's go Let's go Mira, estas setas son buenas ¿Eh? Son buenísimas estas setas, hay que rastrasar a alguien, luego para una misión creo Te he pillado, eh Coloxy, te he pillado, Pinn Toma, entró la cabeza A ver, las setas Ahí la tenemos, y hay más por aquí Creo A ver, más suave Te has tirado ya, te has tirado, te has tirado, te has tirado Se acabó, antorcha o no Chicos, buscamos Flechas, faltaría más tío Tengo todas tus flechas compañero Compro Compro todo, bebé Eh, tiene dos packs, eh Perfecto 90 rupias, toma, toma Agarra las rupias My friend Y este pack, que es el mismo pack Valdrá más, ¿no? Wow, vale un montón más, eh Tocarero Ray, tengo una queja Pues quejese señor, quejese Ray, deseame suerte mañana, tengo un examen, eh Pues suerte en el examen Ya es suciao, no supongo, ¿no? Quinto examen mañana Y dan, ¿cómo estás? El otro se... Llevaron manejo ¿Por qué manejo? ¿Y por qué manejo? Chicos Vámonos Vámonos al desierto Guárdalas Eh, la guardamos Ya pasamos Oye, Dan Mael La tercio por esos nueve pesos mexicanos Arriba México Sí señor Arriba México Nos tiramos a pata, eh Chicos Entra al desierto Ojo Sandía es cálida Sí señor Irá bien esto por calor, eh Chavales Ya veo un poco mal, eh Esto Vaya calor Sico Pega esto Yo voy sin caballo No puedo ir con caballo Creo que no Dará miedo o algo Camilo Polo Gracias Hace calor ya, eh Hace calor Tómate algo gélido Como esto de aquí ¿Te entra frío con eso o no? Tico, mejor te entra frío con esto Creo que no Creo que había algo por aquí Que tenía yo Cocinado Vamos a cocinar Esto de aquí Esto, esto, esto Es un minuto Pero bueno, tengo seis Así que Sí, mucho mejor ahora, eh Hace calor Pero tampoco tanto, ¿sabes? Veránico normal, ¿no? Aparte, tío Va cargado con Un pedazo martillo En toda la espalda Que madre mía Lo que debe pasar es eso Paga una señora Y te he visto como una mujer Ah, sí, 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 sí Está ahí arriba, creo La de ahí arriba Te he visto de mujer, creo Ahora hay que pagar Estoy forradísimo O sea, tengo pasta A... Raudales Oh, oh Mírala ¡Foadísimo! ¡Foadísimo! Bueno, pues eso se va ya Se va Ahora vamos a por ella, eh My friends Y la reventamos No la reventamos, sino que la controlamos Que si no, no lo ha podido ser contra Ganon Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, campeona? Otro día más, sí señora Bazar Seken Sawak dice, te encuentras en el bazar Seken Ok Pues... Nos vemos, hasta luego Ya está De hecho, podría aquí partir árboles, ¿no? Aquí estamos Árbol, va Toma Es un delincuente, Ray Esto es de carne, eh Un coco Uh, los coquitos Qué ruido más raro del agua, ¿no? Compro carne asada Poco cara, eh, señora Poco carilla, eh No es por nada, eh Ahí se queda usted, caballera Con su... Su carne... Cara Porque me la voy yo, ¿sabes? Mirad Ahí está Me la cocino yo a la carne, ¿sabes? Paldaría más, tío Venga Arreglando ¡Ujú! Las carnacas, eh, chavales No lo mates A ver, en sandías Muy bien No está mal Si le sigues te da un cofre, creo, eh ¿Quieres algo? ¿Quieres una manzana? Me doy una... Un pátano ¿Quieres un pátano? Toma Coger No le gusta el pátano Ya está ¿Quieres una manzana? A ver, a lo mejor le gusta la manzana No me acuerdo esto, cómo lleva, eh Ah, se la come, ¿ves? Ahí está Ah, te gusta la manzana, eh Fíjense ¿Le ha gustado? Le ha gustado la manzanica Pues... ¿Me llevará un cofre secreto por aquí o no? Pues nada, no Sabes que paso de él, eh Paso de ti, Brawstone ¡Wow, wow, 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 wow! Aquí venden cosas, chaval Dámelo todo, baby Lo compro todo Flechas Yo todas ¿Solo vende una? ¿Solo vende una? Una de cada, ya está Son un poco caras, eh Señora Son un poco caras, eh Pero es igual, las compro todas Las quiero todas Ahí está Pues son un poco caras Si que se quieran, ¿no? Son unas caras Solo una venden, en serio Muy triste esta, eh Eh, receta ¡Wow, wow, wow, wow! Mira Mantequilla Eh, no sé qué es lo otro Y trigo de... De hirule O tabanta ¿Trigo de hirule? A ver Trigo de hirule O de tabanta Ah, tabanta, sí Tabanta Una sandilla Eh... Unas cañas, no sé qué No sé si tengo por aquí Creo que no tengo por ahí No tengo Eso no sé dónde lo venden Si lo encuentro ya sé, eh A cocinarlo, eh Rex ¡Vámonos! A lo mejor me dirían aquí al lado, eh Podría comprar, quizás Ya veremos, ya Braustons Sube Aquí arriba Aquí está mi amiga Ojo, agotaría, eh Rai, insisto Insiste en que agotaría, eh Tú mismo, ya verás ¿Era aquí? Ah, pues no era aquí ¿Dónde es? ¿Dónde había el... Que te vendía el traje? Es arriba Pero... Después de algo, creo, eh Estaba... Estaba arriba Ah, más abajo, ¿no? No Era aquí, ¿no? ¿Dónde estaba la señora esa? ¿El señor? ¿El señor? ¿Qué le habrá? ¿Cómo queréis? Yo quería que le habrá aquí Una daga Pero me caga la daga A lo largo de la casa hay una fuente Hay una fuente, una espada, dicen Esto de aquí, pero... La daga no me atrae mucho, eh No me fascina demasiado, eh A ver, compro... Lo otro Que faltaba mientras... Aquí no venden ¿Esto qué es? Una cuchara, tío No creo cucharas, tío Con la de accesorios que tienes La batería no debe ser un gran problema No, ya Bueno, lo cargo ya está, ¿no? Lo pondré... Enchufaré y ya está Chicos, pues no... No sé cómo iba esto, eh No me acuerdo, tío Ahora quiero ir otra vez a... A ver, esto Lo he cocinado ya Paso, paso Ah... Primero la Ciudadela, vale Es que... Me adelanto, ¿sabes? Y claro Primero, chicos Ciudadela Recto y sin caballo, eh A pata Señor Cuidado, eh Ojo Aquí Cocos Así que Cocos Sí, Cocos Ahí está Buenos Cocos, eh Dame un caballo Que seguro que le gusta el bacon, hombre Segurísimo que le gusta el bacon Bacon asado Prepara el exir para... Para el viejo No me acuerdo cómo era el exir ¿Estás comprando el juego? ¿Comprando el juego? Estoy comprando, ¿no? Y ahora ya he comprado el juego hace años Hace un par de años ya que tengo el juego Debes tratar de entrar en la ciudad Ah... Sí, ya lo sé Pero hay de mujer Y me da otra gente Un señor que está Ahí detrás Que aún no está Supongo que luego estará Supongo Digo yo Cuidado, eh Cuidado, Broston Lo voy a partir Lo voy a partir No lo he hecho Ray, ponte una espada mejor, tío Buah, normal Papi Te he dejado sin armas Hay que decir que esta arma tampoco pega muy fuerte, ¿sabes? Un poco de lucha Guau He la reventada He la reventada, papi Que bien, eh Me ha atacado ahora, eh Ah, no tenía espacio, ¿sabes? Cuidado, cuidado Eres muy pesado, Broston Se ve muchísimo, tío O sea Es pesado, tío Casi me reventa Ya está Ya me he desubicado por eso ¿Dónde estoy? Voy a Cartagena Vale ¿Puedo ir a Cartagena? ¿Por qué no? Que no me cabe, tío O sea, tira Trastos Esto fuera Al final no lo usas nunca, tío Espera Es bueno eso, eh Muy bueno Pero pasamos Oh, 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 oh Pasó ya la La de esto Del calor Ahí está Me lo tomas También se han tuve para aquí cerquita, eh Hace frío ahora Ahora hace frío, ahora Ahora hace frío, ¿sabes? Esto no era Pero bueno Todo menos para frío, ¿sabes? Tenemos todo, pero Pero por frío lo que quiera, Ray Y ahora hace frío, ¿sabes? ¿Por qué no juegas en el modo experto? Ya lo jugué Lo jugué hace tiempo Pero claro Empezar de golpe Sin practicar nada Sin haber jugado antes Un poquito Al modo normal Es que no avanzo a nada, ¿sabes? Haría el ridículo No, sería un aburrimiento el streaming Ya lo jugué en directo Estaba atorrabao En el canal Pero si queréis verlo Lo tenéis subido Todo El modo experto Ya está pasado Y además Cuando hacen talón dorado Matado miles de veces De mil formas distintas También Ok Chicos Santuario Y luego ya Si eso Intento entrar O alguna cosa Pero debo ir para atrás Luego ya verás Santuario De Ok Toma andas Vamos En teoría ahora Para hacer esto ¿Qué hay que hacer ahora? De puesto de santuario Entramos No puedo entrar Porque lleva ropa de chicas Solo es para chicas Entrar en la ciudad de la esta ¿Qué hay que hacer? Yo no me acuerdo Antes de que Mira la chica Al señor ese Que está ahí arriba Para que parezca Vamos A la par de un señor Te dice todo A la par Ah, vale Oh, este A verás Este También Tiene su cosa, eh Para Pero molan Estos me molan mucho a mí Circuitos Para abrir puertas Vale, uno por ahí Vale, que hay que abrir Esa puerta de ahí Y la de la Bueno, ahí hay dos puertas De hecho Vamos a ir por la grande Eh, vamos a ir por la grande Chicos Y aquí hay que hacer Alguna cosa Un montaje Con la Con la grande Vamos para allá Tengo el imán He hecho el imán Bueno, el imán Esto aquí Va, primero hacemos esto Ya a ver Buscar lo que hacemos Vale, también hay Barriles para Para enlazar esto O armas O sea, te han podido Pillar un arma Pongo aquí el arma Que sea de metal Tengo unos cuantos de metal Se da por armas de metal ¿Sabes? Hago así Porque me da pereza Hacer todo de englao ¿Sabes? Otra más Venga, va Esta Descartar Venga, ¿por qué no? Y la pongo aquí Otra aquí Voy a hacerlo así, tío Es que ya Es que paso Descartar Y Ya está Apañado ¿Sabes? Lo pillo las armas Bueno, por ahí van Vas a ver Esto fuera Esto va aquí En principio Y tenemos una puesta ¿Vale? Aquí hay barriles en teoría Ahí están los barriles, tío O sea Vienten los barriles Brosdon Y apañaos Esto Aquí, por ejemplo Y pam, pum Falta un barril más O algo Para abrir esta Esta compuerta Pues ¿Sabes qué, no? Ah, no Aquí va un cuadrado Grande Y esto, chobalda Y el fondo Ya verás Venga, va Ya queda un segundo Por aquí Tu permiso Lo pongo por aquí Ahí está Y puerta abierta Ah, ese Lo faltaba Sí, señor Ya lo tenemos Ya Una Ya Una pasada Juego Y me río mucho Con dos vídeos Gracias, Rubén Por reírte Rubén, nada Gracias por tu apoyo Brawstone Gracias, my friend Esto Aún no lo ha abierto, ¿no? Pero aún está todo en contacto Por aquí, ¿eh? Llegar, llega Llegar, llega Claro Llegar, llega ¿Por qué? Claro, claro Claro, claro Claro, claro Eh, ahí he parado, ¿eh? Ahí he parado algo, ¿eh? Pero es igual Gracias He parado aquí, ¿vale? El barril va aquí El barril, el El de esto La pregunta es Aclaro Y paso de cofres, ¿eh? O sea, paso Ya, los directos Ahora pillas armas, ¿vale? Porque Lo quito ahora, ¿qué pasa? Ah, no pasa nada Bien Pues armas Para sacar, ¿eh? Que si no, me quedo sin, ¿sabes? Otra para aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Casi te matas, ¿eh? Casi te, casi te mato, colega No pasa nada Vamos para allá Vale, apañados Creo que me culo entero Espero ¿Te curas o no? Creo que no ¿Cómo juego? Con las manos ¿Cómo juego? Con las manos, cracks Por ahora que juego con las manos, ¿ok? Ok, pasa esto Busco el cargador para cargar ya Mientras jugamos Ahí se viene el cable Chicos, símbolo de valía, llevamos 7 ya Pepinos, ahí está Ray, ¿cuándo sortearás? ¿Cuándo harás sorteo de las Switch? Ya hice uno hace poco Hay que esperar más No haré cada día un sorteo Pero sí, ya haré más alguno supongo No sé cuándo, pero no sé Cuando toque, surprise ¿Tus vídeos son los mejores que he visto? Gracias A ver, tampoco son los mejores, ¿no? Pero bueno, gracias, igualmente Cracks, crooks, mastodontes Nostradontes Hola Hombre, una cara nueva, ¿sí? Ah, se les pilla el peño Jamás haría algo así Ya, claro Verá, soy un mercader Aunque no te lo creas Soy el líder de una caravana Uh Había llegado tan lejos Y ahora mi viaje va a terminar aquí Parece ser que los hombres Tenían prohibida Los hombres, sí, los hombres Tienen prohibida la entrada a la ciudadela A los hombres, claro No hay una forma de entrar Y por eso estaba Eh... ¿Espiando? No lo llames espiar Llámalo investigar Vale Aunque en el fondo Me da igual lo que pienses ¿Sabes por qué? Pues porque al fin Tengo información fresca Sobre cómo colarse En la ciudad de la Gerurdo Información Así que si te pica la curiosidad Está bien Te contaré mi épica aventura Lleva casi una semana Con el tema Y he perdido la cuenta De las veces que me han cazado Los guardas Las guardas Y ya estaba a punto De rendirme ¿Cuándo ocurrió algo? Me dijeron que había Un rumore sobre un hombre Un mercader Que logró colarse En la ciudadela Contra todo Contra todo Pronóstico Al parecer Este individuo Campa sus anchas Entre la ciudadela Gerudo Y el bazar Sequen Me he quedado aquí Y espero A esperarlo Y no pienso moverme Hasta que lo vea Vale, si el tío ese Que está ahí Ah, si Edipatas otra vez ¿No? Edipatas Lo marca otra vez ¿Por qué? El hombre que se infiltró Vale, está ahí O sea, vale Lo marca aquí Pero está ahí En la En la De esto En lo ases En lo ases Que estaba aquí al lado Lo pillamos ahora Justo ahí me quedé La última vez Que jugué Eh, pues sigue jugando Facundo A la par que yo De hecho Podía jugar ahora Y te lo pasas ya A ver, haremos esta vez Edivina Y el próximo fin de semana Quizás Hacemos ya Al ganón, ¿no? Ya acabamos Bueno, a lo mejor Luego el DLC si queréis Claro Si queréis DLC DLC También Oye, cracks Crux Voy bien, ¿no? Por aquí, sí Creo que sí Vale, hop Brazo La cabeza ¿Qué haces? Prostón Ahí está Ya está Venga, va Dame tus huesos Crux Cuidámonos Eh, y flechas Mi flecha que tiraba antes, claro Eh Nos dirigimos ahora, ¿vale? Albazar Que está de aquel lado Hablar con el señor este Que en teoría te da un traje O sea No para de disparar Y abajo todo el rato ¿Has jugado a las Fall 9? Hombre, tengo un video en el canal Sí Está bien ese juego, eh Es gratuito Y no se ve nada mal, eh Va muy fluido Aparte es divertido Sí Gracias, Kruk Alan Tú sí que eres el mejor O sea, el Loop Que juega al Hoy juega al Bredo Zobail Qué puntería Yo puntería poca, eh Tengo Pero gracias Por Ojo ese que corre Eso no es Pero bueno A lo mejor me da una cosa O vende, no sé A ver Campeón ¿Has visto por aquí A ese monstruo gigantesco? Reconozco que me da miedo Al desierto Pero Me muero de ganas Por conocer a una Gerudo Así que Así que lo atravesaré Corriendo para llegar a la ciudadela Ahora Hora de hacer negocios Ah, este me vende cosas Hombre O sea, le doy todo sus flechas O sea, flechas Las pido todas Manzanas no Porque Bueno 100 rupias Ha sido un poco caro, eh No, no, ya está Hasta luego, fiera Ha sido un pelín caro Y por cuánto me vende El traje Bueno, el traje La ropa De mujer Creo que son 1000 rupias ¿Es posible? ¿Quién chilla? ¿Ha sido bien? ¿Qué le pasa? ¿Qué le ha pasado? Ha chillado como un loco, eh ¿Lo has escuchado o no? Está loco, tío Dice Me gusta la caca en la plancha ¿Juevas paladins? Sí No he jugado mucho ahora, eh Pero sí, sí Es un buen juego para jugar, tío Es un juegazo Recomendadísimo Si no lo tenéis Es gratis, además O sea O sea, es que no Veremos A full Estar aquí, ¿no? Y ya, espero Si no, no lo entiendo ya, eh Corre, 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 corre Mira cómo sube Está Eh, sí que está Sí, señor Mírala ¿Qué pasa, guapa? Bueno, un poco hombres, eh Dice, hoy Hoy Pero qué chico tan mono ¿Necesitas algo? Sí Quiero una ropa como la tuya ¿Quieres información sobre el mercader? ¿Qué consigues? Sí, venga Lo siento Pero no sé nada Tu cara Como sigues mirándome de esa manera Harás que me sonroje Qué guapa eres Oh ¿No te parece que esta ropa es divina? Divinísima Con lo buenín que eres Creo que estarías arrebatador Si te lo probaras Si te animas yo O puedo venderte a una Ah, sí, hombre Compro, compro, compro 600 rupias, ok Darán mil Gracias Ux Más barato Chicos Ya tengo la ropa Mirad, eh Ojo ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho esto? Ay Es adorable Dice Es tímido, eh Sabía que te encantaría Estupendamente Cualquiera que te vea Creería que eres una chica monísima Dice Lo que llevas puesto Es el traje tradicional De las Gerudo Con él Nadie sospechará Que eres un hombre Y no es solo que Sea bonito Es que además Te permitirá resistir Mejor al calor Ah Claro Más fresco Más fresco Claro Siempre estaría encantada De charlar Con un chico tan adorable Como tú Oye Ya está Uh Se le vio la barba Se le vio la barba Llevaba barba, eh Lo hemos pillado Cuando quieras más ropa de chica Ven a verme Ah, sí Vente más o qué Vente más ropa de chica O qué Más modelos No creo, eh No, no Vente Va Cracks Vámonos ya My friends Sí, para allá Gracias, bien De hecho Perdón Chava, sí ¿Qué pasa? ¿Se gasta o no? ¿Tele por? Creo que lo he gastado, ¿no?